Precisamente el ministro se refiere a que no van a permitir ningún tipo de desorden y que no van a permitir que les calienten las calles. Sobre estas declaraciones no lo digo, sino les expongo a ustedes cuál ha sido la conversación que se ha venido generando, al menos en el entorno social, de la red social X, y es que ese calentando las calles para muchos se tuvo relación lo que fue en octubre de 2019. Hicieron una relación, sin embargo, ya también salieron las autoridades de gobierno a decir que se está malinterpretando y que se está generando fakes alrededor de esta noticia. Otra cosa que llama la atención es que el ministro Félix Wong ha dicho, Quito es la capital, vamos a tener que cuidar nuestra ciudad, así lo indicó el ministro, pero cuidar de qué es la otra pregunta que nos hacemos. En todo caso, aquí hay varios matices en este contexto y queremos saber a qué es lo que corresponde esta cuarta declaratoria de estado de excepción en el país. Vamos con un poco del análisis que hemos realizado y hemos recogido de todo lo que se está diciendo alrededor de la conversación pública y también lo que está dándose en los medios de comunicación, los que tienen sesgo y los que sí hacen periodismo imparcial y también respecto a lo que las instituciones y las autoridades de gobierno están diciendo. Entonces, tenemos esto como conclusiones. Primero, la definición de esta grave conmoción interna implica casos de grave perturbación del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana. Resalto aquí esto de grave perturbación del orden público. Se entendería que eso es lo que se ha aplicado en ocasiones anteriores frente a las manifestaciones, cuando las manifestaciones tienen como resultado disturbios, daños a la ciudad, llamas, incendio de llantas, existen a lo mejor enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía nacional. En esos casos específicos es que se ha aplicado este concepto de grave perturbación del orden público. Sin embargo, esta grave conmoción interna está en el contexto, según el Ejecutivo, en el contexto de este conflicto armado interno y la inseguridad. Y aquí vamos también a otra inquietud, y es que recordemos que, si es que, ya lo hemos dicho varias veces, y no es por llover sobremojado, sino que esto parece que es un tema que ya se ha convertido en algo frecuente y lamentablemente de incertidumbre todos los días o a diario, ¿no? Tenemos una reducción del 18% de la violencia, pero tenemos un estado de excepción. Tenemos una, habíamos evitado al menos 1,048 muertes, pero tenemos un estado de excepción y también tenemos un toque de queda. Tenemos un bloque de seguridad tan fuerte y eficiente que ha coordinado entre las instituciones esa liderazgo precisamente para combatir y para luchar con este narcotráfico y para ir venciendo de a poco esa guerra que se ha declarado al narcotráfico, como lo ha dicho el presidente Novoa en reiteradas ocasiones. Pero ayer tenemos un estado de excepción y tenemos también toque de queda. Esto salta bastante a la inquietud y nos genera aún más incertidumbres de las que ya teníamos. Tenemos varias crisis y ahora tenemos un estado de emergencia. Solamente la palabra estado de excepción incluso me parece que ya es algo que a la ciudadanía implícitamente ya le está generando miedo. Volvemos a esa teoría del miedo, ¿no? Segundo, también, sí inquieta saber por qué en medio de este proceso, de este atropellado proceso de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, el presidente decreta un estado de excepción que incluye a la capital. Esto lo hace ayer en horas de la mañana y hoy tiene justamente la reinstalación de la audiencia. En ese octubre que recuerda a la gente el octubre negro. Además que también hemos recién cerrado el proceso o la etapa de inscripciones en el CNE. ¿Qué es lo que está pasando con todas estas situaciones que suceden a la par, no? ¿Cuál es la relación que existe en todas estas partes y por qué hacer de todo esto que parecerían, no temas aislados, pero al menos sí temáticas que corresponden a índoles diferentes, parece que se estarían mezclando en este objetivo. Tercero, el decreto también se da en medio de la situación de la vicepresidenta Verónica Abad. A ver, consideremos aquí lo que viene pasando y justamente ayer hicimos un análisis de esto, de todo lo que ha venido pasando con el proceso de la vicepresidenta Verónica Abad, del intento de la vía administrativa para poder destituirla del cargo. En esta parte justamente de la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, sale una presidenta del CNE a decir que en efecto la ley es clara y que el presidente Novoa, de ser el caso, debería solicitar el permiso o la licencia para poder hacer su campaña electoral durante el tiempo que le corresponda, lo que implicaría, según ya se ha dicho, se ha dilucidado, ya lo dijo la Corte, le correspondería a la vicepresidencia asumir temporalmente la presidencia durante este proceso. Así lo dice la ley y también lo ha dicho y lo ha ratificado ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral en decir que así lo dice la ley, que la ley es clara y que se aplica a todos los funcionarios públicos. Entonces, este decreto y esta grave conmoción interna y esta posible grave perturbación del orden público se da en este contexto con un estado de excepción. Ayer, también en este contexto de la vicepresidenta, recordemos que la ministra de Trabajo recién ayer incluyó otra posible causal y es que ya no se trata solamente de un tardío traslado de Israel a Turquía y la supuesta ausencia del cargo en más de tres días, que así también a eso se refirió el Procurador General del Estado. Sino que ahora también se está buscando el otro camino y el otro camino sería que no habría buscado la paz en Israel y por irrisorio que suene, porque no ha generado el empleo joven en Israel, España y Canadá cuando todavía no tenemos el empleo joven ni siquiera en el Ecuador. Cuarto y no menos importante, está el contexto de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien manifestó que dentro de este periodo de transición, que está llevándolo a cabo ya en este segundo día de su gestión a la presidencia, dijo que en este proceso de transición la legislatura debatirá y aprobará el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Sáchilas, el único hito en el tema de educación que ha tenido el presidente Novoa. Con estos cuatro y un poco más de situaciones que parecerían aisladas, pero que se están recogiendo en un solo, en una sola colada, hablemos más, un poco más coloquialmente, porque en realidad se están mezclando varias cosas. Ahora, ¿a qué responde esa mezcla de varias cosas? En realidad responde a que coinciden los tiempos, en realidad responde a que si lamentablemente una cosa lleva a la otra y estamos todo el tiempo respondiendo a las crisis, se debe a otro error humano desde el Ejecutivo o qué intereses políticos puede haber detrás. Eso es lo que nos está inquietando y lo que está generando una situación de análisis y de constante debate en la ciudadanía y sobre todo de preocupación. Como ya lo digo, tener un estado de excepción y un toque de queda, alarma a la ciudadanía, nos pone en miedo permanente. Estamos en esa situación, estamos con los apagones permanentes, estamos cada vez peor. Si el bloque de seguridad ha dicho que se redujo el porcentaje de violencia a nivel nacional en un 18%, hace apenas una semana, si nos preguntamos qué es lo que cambió en esos menos de 10 días, qué es lo que cambió para que ahora declaremos un estado de excepción ante unas cifras claramente eficientes que mostraba la semana pasada las autoridades del bloque de seguridad. Y es que en esta colada también se incluyen los incendios que hasta hoy, los incendios de Quito que hasta hoy ni siquiera se conoce por quién fueron provocados. Se supone que se está levantando esa investigación y que se ha levantado la información y también analizamos en otro programa que íbamos descartando cuáles son las teorías conspirativas que estaban detrás de estos incendios provocados sobre todo en la capital. Se entiende, según lo que dijo el ministro Arturo Félix Wong, se entiende que a raíz de esta situación de los incendios suscitados en Quito, de esos posibles ataques que se estarían dando para, ya no se trataba únicamente del Ejecutivo, sino también de la Alcaldía o en contra de la Alcaldía, estaba ya en manos de la Fiscalía de Pichincha y se esperaría también, según también lo dijo el ministro de Defensa, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, pero parecería que eso también es una de las razones de por qué se incluye a la capital en este estado de excepción. Algo que llama muchísimo la atención y sí quiero que también ustedes saquen sus propias conclusiones. El Ejecutivo aseguró ayer que este mes es el más violento del año y hacen alusión a una supuesta desestabilización institucional, pero vamos cuatro días de octubre. ¿Cómo podemos asegurar que este es el mes más violento del año si vamos cuatro días apenas del mes? Eso también llama mucho la atención. Y a lo que resulta también más inquietante es que también se encargó en este contexto de esta colada que estamos todavía tratando de discernir, es que se desmiente ese comunicado que cancelaba supuestamente la agenda del señor presidente en Estados Unidos un día antes de los incendios. Bueno, hay varias cosas. Parece una colada, esto es un frasco de shampoo agitado, pero estamos tratando de al menos dilucidar y sacar cuáles son las inquietudes que resaltan más y sobre todo sí exponer un poco las inconsistencias que se están dando alrededor de esto. Vuelvo y lo repito, un estado de excepción alerta, alarma, asusta a la ciudadanía y pone otra vez en estado de tensión a la gente. Las interrogantes sobran, así que como la incertidumbre también, pero lo que todavía no acabamos de entender y esperamos que ya podamos tener la claridad es qué está pasando en realidad y por qué parece que esta es una atropellada y urgente decisión para el Ejecutivo.